Hoy Guzmán dice que no tiene nada que responder sobre la denuncia contra él y que lo implica en el caso los gángster de la política, tampoco sobre sus aportes. Según un testigo, el líder de los morados coordinaba con personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para alcanzar la inscripción de su partido mediante firmas fantasmas.